Cerveza Cristal, el feliz aniversario de tu amigo, Jorge Gutiérrez, el animador más carismático de la radio. Sábado 30 de mayo, en el local, Uci de Ica, el exclusivo concierto llega, El Corazón, la Reina Villera, y los Amaris, el pequeño gigante del escenario, Dani, Dani Mendoza, la agrupación Zenda. Mamita, Omar Guamaní, y muchos artistas invitados más, este sábado 30, sábado 30 de mayo, en el local, Uci de Ica, será la máxima premiación y distinción, a la más grande Reina Villera, y taquillera del Perú. El Corazón, celebrando el aniversario, el más carismático de la radio, tu amigo, Jorge Gutiérrez, desde las 7 de la noche.